Puedes ser mi kryptonite Llevarme directamente a la pelea Mirando las estrellas que se alinean Porque no tenemos hobbies, yeah Puedes ser mi Romeo Allí estamos letras Dile a tu familia que me aman Y si ninguna se me para el lado Loving you is life Tu carta es life Loving you is 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 life Dime dónde quieres ir Nadie tiene que saberlo Tienes la clave de mi corazón Nuestra voz sacro Y esta noche es un pecado Dale con la energía Las días entre tú y yo Loving you is life Loving you is life L-O-V-I, somos tú y yo Por siempre y por siempre, siempre L-O-V-I, that's you and me Have, all, all, ever, and ever, yeah Loving you is like Tocarte es like Knowing you is like Loving you is like What does it like Loving you is like Yeah, loving you is like Loving you is like Loving you is like Gracias.